Muy buenas a todos, el día de hoy ya comenzamos a trabajar en nuestra aplicación. El primer objetivo va a ser crear un catálogo de productos, el cual de manera muy sencilla nos sirva para generar algunos cargos en nuestra... pues para pagarlos, en este caso ya con Conecta. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro código y vamos a crear un nuevo controlador el cual nos va a servir para todo el tema de la tienda, o sea del lado público. Este controlador, aquí vamos a hacer la estructura básica de una clase en Codeigniter. Vamos a ponerle un nombre que se llame shop y vamos a cargar una vista la cual traiga lo que es el catálogo de productos. En este caso todavía no existe, pero voy a llamarle products. Vamos a crearla aquí. Y rápidamente bajamos una estructura HTML básica. Vamos a utilizar Bulma para maquetar, para no hacerlo muy tardado. Entonces aquí yo lo primero que hago pues es buscar el CDN. Aquí nos dice que se encuentra de este lado. Vamos a copiar el link del CDN. Aquí puedes inclusive utilizar el minificado. Así es que vamos a ponerle aquí arriba como un link CSS. Pegamos esto y ya tenemos Bulma trabajando. Aquí, bueno, vamos primero a tener que irnos a shop. Aquí me imagino que ya lo estaría cargando. Vamos a irnos aquí a shop. Y si nos damos cuenta aquí en red, efectivamente ya se encuentra linkeado Bulma. Entonces, rápidamente voy a empezar a maquetar algunas cosas aquí. Yo creo que vamos a acelerar el tiempo para no tardarnos en esto. Entonces, vamos a ello. Bien, pues ya he terminado de maquetar. Lo único que tenemos aquí pues es una card que ya inclusive puse lo que va a ser el título. Por ejemplo, el SKU que es como el identificador del producto, precio, cantidad que se va a seleccionar con un combo box y una descripción. Todo esto va a ser muy sencillo. Igual, si quieren comprar algún producto pues van a darle clic aquí en el checkbox y todos los que estén seleccionados pues serán los que se les cobre. Lo que vamos a hacer ahora pues es aquí a ver un poco el código. Esto fue muy sencillo, simplemente hacer un hero que es un componente que ya trae Bulma. Es esto de arriba. Después hacer un grid. En este caso con algunas cards que también es un componente de Bulma. El cual nos da el estilo de tarjeta como esto. Y obviamente nuestro botón de Submit, el cual pues una vez seleccione los productos, pues ya va a proceder a llevarnos al checkout con el recuento de nuestras compras. Aquí lo que voy a hacer nada más es cambiarle el nombre. Este debería decir comprar. Y como te lo explicaba, obviamente si tú duplicas las columnas, o sea esta columna ya trae el card adentro. Por ejemplo, la duplico, pues aquí aparecería otro producto. Por ende, solamente necesitamos una porque vamos a cargar los datos dinámicamente desde base de datos. Así es que vamos a comenzar con ese proceso. Para eso vamos a primero a configurar nuestra conexión. En database vamos a darle nuestro nombre de usuario. Contra seña no tiene. Base de datos le voy a poner conecta. Y ya con eso sería suficiente. Obviamente necesitamos un modelo. Le vamos a poner products.php. Aquí abrimos una nueva clase, la cual se llame igual products. Y esto extiende a CI model. El constructor de la clase padre no lo necesitamos. Así es que solamente vamos a ponerle this load. Database. Y ya con esto podemos usar en nuestro modelo nuestra base de datos. En este caso el primer método sería get products. En el cual pues vamos a estar obteniendo todos nuestros productos. Entonces, ahora lo siguiente pues va a ser crear nuestra base de datos. Para eso podemos utilizar phpMyAdmin que es ahorita lo que tenemos a la mano. Vamos a crear aquí conecta. Que es como se llama la base de datos. Vamos a utilizar la codificación de UTF-8. mv4, a ver, es UTF-8 mv4 spanish. La buscamos por acá. Aquí está de este lado. Y creamos una base con eso. Entonces rápidamente vamos a hacer nuestra tabla con la imagen que puedes ver aquí al lado. Entonces vamos a agilizar un poco el proceso. Y bien, una vez hayamos terminado de crear nuestra base. Debemos de tener una estructura como esta. Voy a ser muy breve. Simplemente un ID como ya primaria. Un SKU para Varchar 30, en este caso para poner nuestro identificador. Que puede ser igual un número aleatorio. Un nombre. El nombre obviamente del producto como Varchar 100. Un Price, este lo manejamos con campo decimal. De 12 números por 2 decimales. Y la descripción con un campo text. Para que nos permita pues meter descripciones muy largas. Entonces lo único que faltaría aquí sería insertar algunos productos de prueba. Que igual vamos a acelerar un poco el tiempo para no demorar. Terminaríamos teniendo estos registros. Los registros son pues muy sencillos. No hay nada aquí que explicar. Entonces vamos a extraer estos registros desde nuestra aplicación de Codeigniter. Entonces vamos a irnos acá. Aquí en Get Products lo que vamos a hacer es poner esto. This debe get. Lo cual es bueno es parte del Active Record de Codeigniter. Aquí simplemente le pasamos el nombre de la tabla que se llama Products. Y ya con eso aquí podemos poner una variable que se llama Query por ejemplo. Ya estamos obteniendo aquí todos los registros de la tabla Products. Entonces simplemente vamos a regresarlos con Return Query Resolve. Esto lo que hace pues es regresar en un objeto ya los resultados del Query. Para darnos cuenta de eso podemos irnos a nuestro controlador. Cargar el modelo. This load model. Vamos a ponerle aquí Products. Que es así como se llama. Y ya con esto ya podemos usar este modelo. Simplemente ponemos This Products. Y le pasamos el nombre de la función que se llama Get Products. De hecho aquí. Esto yo podría ponerlo en un Bar Dump. Con etiquetas Pre para darle estructuras. Si yo meto esto aquí. Y voy de este lado de recargo. Veo que ya me sale todos mis productos. En este caso me los está regresando como un objeto. Bueno un Array con múltiples objetos. Lo cual me va a permitir pues trabajar de manera muy sencilla. Al extraerlos y pintarlos aquí en tarjetas. Vamos a hacer eso. Simplemente en nuestra vista. Pues vamos a pasarle como variable de datos. Todos los registros. Pues para eso pues muy sencillo. Vamos a poner aquí Data. Le damos un índice. Se llama Get Products. Es igual a. En este caso. Pues lo que obtengamos de nuestro modelo. Al hacer esto. Ya solamente pasamos por la vista. Como segundo parámetro Data. Para que pasen los datos a la vista. Y ya podamos pintarlos desde ese lado. Que en este caso abrimos aquí la vista. Ya la tendríamos de este lado. Aquí lo que debemos hacer. Pues primero es hacer una comparación. Poner por ejemplo. En este lado. Por. En la columna arriba. Vamos a poner aquí un If. Podemos utilizar aquí. Sintaxis corta. Obviamente no. Sería muy desordenado usar llaves. Entonces vamos a ponerle que si. Existe en este caso. La variable Produce. O. Si. Bueno. Si no existe la variable Produce. O es en este caso vacía. Que es lo que va a pasar. Pues algo muy simple. Le va a mandar un mensaje. Que diga. Puede ser una letra. Una por ejemplo. Una tag P. Que diga. Actualmente. No existen registros. De lo contrario. Que es lo que va a decir. Pues. Va a decir. Aquí podemos un Else. Con sintaxis corta. Aquí. De hecho. Debe de ir con PHP. Estas partes del If. No podemos hacer una impresión. Vamos a decirle. Que de lo contrario. Pues que ya. Renderice. Todo lo que son. Estas columnas. Obviamente aquí. Pues. Deberíamos de. Hacer un ForEach. Dentro de ese Else. Entonces. De una vez aquí. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar. Justamente aquí abajo. De la columna. Y. Vamos a ponerle. And. If. Aquí es donde va a terminar. Nuestro If. Ok. Para hacer un ForEach. Pues va a ser muy sencillo. Simplemente. Si tú quieres. Puedes identar. Este código de adentro. Para que no nos confundamos. Y vamos a poner. Aquí. Un ForEach. El ForEach. Pues. Obviamente. Se encarga de. Iterar estructuras. Como objetos. O Arrays. De. De estructura. De tipo. Bidimensionales. Por ejemplo. Aquí podemos poner. Lo que es. La estructura. Que sería. Products. Y le ponemos. Por ejemplo. Una variable auxiliar. La cual va a traer. Cada una de las. Va a traer. Cada una de las. De los ítems. Que serían. Pues. Cada uno de nuestros registros. Entonces. Eso. Obviamente. Lo ponemos aquí. Pero en vez de ponerle. En if. Vamos a ponerle. En ForEach. Ok. Para indicar. El término. De la sentencia. ForEach. Ya con esto. Pues ya te imaginarás. Por ejemplo. Vamos a ponerle. En vez de nombre. De producto. Pues aquí. Si imprimimos. Nuestra propiedad. Name. Que ya viene. Preparada. Aquí. En nuestra array. De hecho. Mira aquí. Todavía puedes verla. Aquí está. Name. El. Skew. Pues lo mismo. Vamos a ponerle aquí. Item. Skew. Puedes recargar. Inclusive. Aquí. Para ir viendo. Ya viste. Que ya cambió. Los nombres. Todo esto. Ya viene de base de datos. Y nada más. Lo único que falta. Pues es. Cambiar las demás cosas. ¿No? Como. Es el precio. Es price. Perdón. Es price. Y. La descripción. Que igual. Ahorita no es muy importante. Pero. Vamos a ponerla. De todos modos. Y bien. Ya. Ya se encuentra funcionando. Entonces. Pues así. Ya. Tenemos nuestras tarjetas. Obviamente. Todo esto. Viene desde base de datos. El objetivo. Como te digo. Va a ser. De que. Si. Cada que le den aquí. Click a comprar. Pues ya seleccionan. En este caso. La cantidad de productos. Que quieren comprar. Y al darle comprar. Obviamente. Pues va a llevarnos. A nuestro checkout. En donde ya vamos a implementar. Nuestra pasarela de pagos. Que lo vamos a estar haciendo. En los siguientes videos. Entonces. Aquí vamos a dejar este video. Si tienes dudas. Dejala en la caja de comentarios. Suscríbete al canal. Si. Parece que estos contenidos. Te pueden servir. Y pues. En la medida de lo posible. Yo voy a estar contestando. Sus mensajes. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Chao.